Caraballera de la Costa Caraballera de la Costa Caraballera de la Costa Caravallera de la mar Caravallera de tambores Para la fiesta de San Juan De la hacienda de Juan Díaz Hasta el río San Julián Pasando quebrada seca Y la casa colonial Caravallera de la costa Caravallera de la mar Caravallera de tambores Para la fiesta de San Juan No hay un negro que repique Con más pimienta el tambor Como el negro Marcelino Marcelino Chicharrón Caravallera de la costa Caravallera de la mar Caravallera de tambores Para la fiesta de San Juan Si vas a Caravallera de seguro Gozarás Bailando frente a la iglesia Los tambores de San Juan Caravallera de la costa Caravallera de la mar Caravallera de tambores Para la fiesta de San Juan No hay fiesta más pimientosa Que la fiesta de San Juan Bailando por Punto Pijo En la calle principal Caravallera de la costa 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 Caravallera de la costa, caravallera de la mano, caravallera de sacores para la fiesta del agua.